Bienvenidos a mi guarida, soy el Meteos y hoy estamos en Rocket League. Hoy, como prometí, vamos a jugar con el coche Aftershock, que es el que llevo, que personalizamos en el anterior capítulo. ¿Sabes que la pelota me la voy a llevar? No, pues no, no me la llevo yo. ¿Vale? Los propios del equipo naranja se lo están acercando demasiado a su portería. ¿Qué alguien le dé...? Vaya, hombre. Hombre, si es el otro equipo no me importa, pero se supone que serían los de mi equipo. No, no tengo que dejar, no tengo que dejar, no tengo que dejar que la toquen. Uy, eso tenía que salvar sea como sea, porque iba dentro. O sea, se veía que iba dentro de nuestra portería. Hombre, yo obviamente eso tampoco habría que hacerlo. Vale, ahora mis compañeros le darán, ¿vale? Yo si golpeo, golpeo al coche. Intento no impactar hasta hacerlo explotar. O sea, tampoco hay que demoler coches aquí. Vale, 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 no. Evitar, evit... Vale, 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 vale. Ya voy yo, no. Vale. No consigo... Vale. Si la metes en tu portería, perfecto, compañero. No sé quién es el del otro equipo que quiere marcarse gol a él mismo. Aunque creo que todo el equipo. Creo que aún... Eso me pasó a mí una vez. Y es que estás en el equipo naranja, pero en la partida previa has ganado y estás en el equipo azul. Y entonces te piensas que estás en el mismo equipo, en el equipo azul, y la cajas. A veces pasa, ¿eh? Y no sé... No sé si es que a la gente también le pasa. Y por eso... ¡Hala! ¡Uy! Eso, 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 eso. ¡Pamín! ¡Jolín! ¿Qué le pasa al larguero? ¡Ah! A ver... Vamos a volver. No me fío nada. ¿Vale? Estamos en la portería. Vamos, 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 vamos. A ver... Hay compañeros de mi equipo que no paran de darme. Sin embargo, los naranjas parece que me están ayudando. Eso no lo tengo que entender muy bien, ¿eh? No, no. A ver, ¿qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Acelera. No. A ver... ¡No! No, pero compañero... Es que ya, aunque acelere, no llego. A ver... Compañero. ¿Para qué la tiras hacia allí? Yo intentándola despejar para afuera, va el compañero y le da para adentro. Bueno. Ya vamos a empate. Me voy a quedar aquí en la portería un rato... Para ver qué es lo que hacen mis compañeros. Porque si no atinamos en... En lo que sería sincronizarnos, como que no. Y al otro equipo le haría falta lo mismo. Tentaré mirar las jugadas de mis compañeros a ver si me puedo moldear a ellos, porque... Vale. Creo que su táctica es demoler coches. ¡Ostras! Iba... Me quedo yo con la plata. Gracias, hombre. Vale. Vale, 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 vale. Y es que, ¿no lo veis? Son mis compañeros los que me golpean. ¿Ahora qué? Ah, nos hacen contra y la liamos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Compañeros. Nada, que en la... Solo sirvo ahora para defender nuestra portería, ¿no? Pues yo también quiero marcar gol. A ver. Me parece... Y solo me parece que... Los compañeros que me han tocado solo usan el turbo para hacer cosas, ¿o qué? Marco yo y ala, ya podéis marcar vosotros. Yo con marcar una vez ya me quedo contento. Ya me pongo yo de defensa. Es que no me dejan. Ese, ese que acaba de pasar volando, ha estado todo el rato dándome con el turbo. Suerte que no puedes matar a uno de tu compañero, porque si no la lías. Bueno, otro... Del otro equipo sí. ¿Vale? Está justificado. Pero uno de tu propio equipo no. Vamos. Que me he quedado solísimo en ese gol. Pues mira, dos goles. Y este ha sido de chorra. Porque es que ha sido de chorra. Directa adentro. Ala. Ahí la dejo. Y la verdad es que ahora me volverán a reventar los del equipo naranja para haber marcado gol. Que es lo que me ha pasado antes. Me voy a quedar quieto. Y voy a hacer defensa, porque es que otra cosa no puedo hacer. ¿No veis? Estoy en la portería esperando a que no marquen. Pero me quieren reventar y no saben cómo. ¿No lo veis? Se supone que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Este es el peor equipo que me ha tocado hace mucho tiempo. Hay uno que está chocando contra todos. Ese. Creo que es ese. A ver. Sí. Mira, justamente. Este. Siempre está intentando marcar gol sin colaborar con otros compañeros. Y es lo peor que puedes hacer. Y aún así no ha marcado él. Ha marcado un naranja. Vale. La pelota ha ido hacia nuestro campo. Eso no me gusta nada. Y como siempre yo tengo que salvarla. Vale. Vamos. A veces sí que me ha tocado compañeros. Que sí. ¿No? Nos vamos pasando la pelota. O sea, a veces establecemos conexión, creo yo. Porque. Yo a veces sí que me ha pasado fuera de cámara. Que por ejemplo. Voy a hacer una jugada. Y como claro. Jugando a Rock and Lee. Aprendes muchas jugadas diferentes. Pues acabas aprendiéndolas. Y este gol a que viene. No ha sido del equipo naranja. Ah. Esto. Vale. La toca el azul. Pero. Ya está. Ya los demás se encargan de meter. Sí. Se encargan ellos mismos de marcar gol. Bueno. No pasa nada. Pues ahora a marcar gol. Porque. Porque sí. Porque es que. Ya no creo que vayan. Uf. Le he rozado. Pero vamos. Lo suficiente como para desviar el gol. ¿Veis? Es que era obvio que faltaba que me revienten. ¿Vale? Que. La portería. No va a entrar. A ver. Mi coche. Que le han pegado otro golpe. Vamos a ver. Si me dejan estabilizar el coche. ¿Vale? Vamos. Vamos. Uy. Le he rozado. Le he rozado. Pero bueno. Pasar la primera partida está bien. Vale. Vamos a ver. Cómo hemos quedado. Bueno. He quedado segundo. No pasa nada. Eh. Porque pone. 12 gol. MS. Ah. El entorno. No. No sé qué es. Estela de coche. Eh. Flores. ¿En serio? Vale. Estamos en la segunda partida de hoy. Y vamos a ver qué tal sale. Porque. Nos ha tocado el peor mapa para mí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gua. 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 Salvada esa. Pero vamos. Por pelos. Hay que intentar como sea a menos defender. Porque sé que esta partida a mí se me da fatal. Básicamente por la forma del campo. No por otra cosa. Y me acuerdo yo que en la Playstation 3 había una misión. Porque había como misiones. Donde tenías que llevar el balón. De un lado al otro. Con un contrincante. Que era la máquina. Muy chungo. Y además con ventiladores. Un ventilador que siempre iba la bola a tu portería. Ya que hacía bajada a los laterales. Entonces. La verdad es que era muy complicado. Este. Este mapa. Es el mismo. Lo único que la han decorado de otra forma. Aunque había la misma arena. Eso sí. Hola. Venga. Más fuerte no me podían dar. ¿No? ¿Verdad? No. Parece que no. Por fuerte. Ay. No puede ser. Voy. No puede ser. Vale. Sí puede ser. Vale. Vamos. Buah. Vamos. No llego. Hola. Buen. Uy. Ha sido un buen tiro. No sé quién ha sido. Pero el tiro era. Muy bueno. Lo único que se ha desviado. Ay. Dale compañero. ¿Veis? Yo hago eso. Para que el compañero pueda tirar. Y no desviarle el balón. Vamos que le he centrado. Bueno. Se le ha ido. Se le ha ido un poco. Un poco bastante. Un poco bastante. Vamos. Sé que la van a desviar. Obviamente. No. Más lejos no pasa. Eso es. Muy buena. El equipo naranja otra vez intenta marcar gol. Por algún motivo. ¿Y si hacéis así? ¡Oh! Casi. Digo. Lo mismo. Me sale. Pero no. Se han dado cuenta. Buah. Han ido a nuestro campo a la velocidad de la luz. Vale. 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 Todo sale por la pelota. Ay. Compa. Perdón. He intentado frenar y no podía. Porque como estaba en el aire. No podía frenarme. Entra. Bien. Vale. Ya llevamos dos goles. Es raro que esté ganando en este mapa. Porque se me da fatal. Vale. Ahí vemos. El toque. Y dentro. Vale. Vamos allá. Giramos. Uf. He derrapado al último segundo para... Uy. Suerte que no le he dado al balón. Porque le llego a dar y se me encoge el corazón. Os lo digo. Y va a ir dentro la portería. Si la llego a tocar, va dentro. Vale. El compañero. Me la llevo. Oh, no. No, 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 no. Sí. Sí. Es que he visto al otro volando y era como... No puede ser. Ya ha ido dentro. Y ha sido el mismo. Se ha ido hablando y... Sabía que iba a pegar en el palo, creo yo, eh. Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Vamos. Vale. El compañero rebotará por allí. Yo lo que... De tanto jugar a Rocket League... He aprendido más o menos las direcciones que pilla lo que sería el balón. Vale. Yo creo que mis compañeros... No le darán. Creo que mis compañeros no... No le van a dar ninguno al balón. Porque la tenían de frente... Y han ido esquivando la bola por algún motivo. Claro, yo no estoy cerca. No lo puedo ver. Pero para mí parece que la hayan esquivado. Que quieren darle más emoción al vídeo o algo. Bueno, me ha tocado portero. Me voy a quedar aquí por si pasa otra vez lo mismo. Vale. ¿Puedo salir? Parece que sí. Vale. Vale, vale. Somos cuatro contra cuatro. Y yo si salgo de la portería la liamos. La liamos bastante. No sé por qué hay un coche esperando en nuestra portería. Si su portería está siendo atacada. Pero bueno, aquí... Cada equipo... Hace lo que quiere. La dejo ahí plantada. Vale. Vale. ¿Le darás, compañero? Sí. Vale, le he dado al compañero. La pelota hacia aquí, no. Si me ha tocado de portero, haré de portero. Así que mis compañeros que estén tranquilos. Porque parece que el otro equipo tiene a uno aquí, sin hacer nada. Aquí delante. A ver. Ya va mi compañero. Esperemos a que... A ver. Vale. La llevan. Creo que hay uno de los compañeros nuestros que ha entrado en la portería. No, ahí está. Ese que se llama Rex no es... No es un bot del propio juego. Le he rozado, pero con la parte posterior del coche. Y aún ni me lo creo. No me digas que vamos a quedar en empate. Bueno, pues si vamos a hacer ese empate... Pues que así sea. Vamos a coger un poco de energía. ¡Hala! Dime que entra. Que rebote y entre. Que entre. Ahí metedla. Oh, menos mal. Es que hay varios nombres que son los bots de Rocket League. Como creo que uno era Rex. Merlin. Y varios más que eran... Cuando juegas solo. Porque puedes jugar solo a este juego. Pues pone esos nombres. Ahora estoy un poco pillado. Porque entonces en nuestro equipo hay un bot. Un bot me refiero a un... Sí, a... Un NPC del juego. Inteligencia artificial del juego. No puede ser. Voy a poner la portería. No tenía que haber hecho eso. Vale, vale, vale. Yo me la llevo. No os preocupéis. Me la llevo. Uy, pues no. Me he pasado de frenada. Me he pasado de frenada. Buena. Buena. Muy buena. Ahora sí que puedo salir de la portería. Porque ya vamos 4-2. Vale. Vamos. No sé cuántas partidas haré. Porque más o menos duran en torno a 3 o 4 minutos. Cada partido. Así que... Vamos allá. Vale, primer toque mandado. Algo es algo. A ver, 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 a ver. Dios. Ay, no ha llegado el balón. Y encima ha apretado lo del chat otra vez. Bueno, hay que dar segundo. Que es el... Tres primeros toques y cuatro balones centrados. Vale. Claro, yo las centraba. Bola de tenis. Ah, una antena. Digo, ¿qué es eso? Vale, pues estamos en una partida empezada. Y vamos a intentar ayudar a los compañeros que tenemos aquí. Al parecer... No. Porfa, que no rebote con... Uf. Había rebotado mal. Vale, despejo el balón. El... Mira. Gracias. No. Vale. No. Parece que ahí ha esquivado el balón en vez de... Ay. Pero ¿por qué no me ha saltado el coche? ¿Qué narices? Hay gente que se va del partido y creo que es por el lag que genera este mapa. Es que este mapa genera lag por algún motivo. Y parece que aún no lo han solucionado. Pero... Vamos a ir. Gracias. Necesitaba el empujón, compañero. Lo que pasa es que me has acelerado hasta a mí en vez del balón. Venga, que lo centro. Que alguien le dé. Pues no. Hay que volver... He gastado toda la energía en volver. Porque si no... Vale, 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 vale. Compañero se la lleva. Bueno. Vamos que entré... Sí. Entró limpia. Vale. Menos mal. Vamos a ver. Vemos ahí que le doy. Y... Dentro. Es lo malo, ¿vale? Parece que en nuestro equipo hay alguien que se pone de portero. Que eso está muy bien. Pero en su caso el equipo contrario no lo hace. ¿En serio? Por favor, compañero portero... No. Es que eso para pararlo era muy difícil. Era muy difícil. Era muy difícil. Pero bueno, no pasa nada. Que se puede remont... Bueno, estamos en empate. Pero aún así hay que ganar. Hay que ganar, hay que ganar. Ah, la han parado, si no. A ver si me da tiempo a regresar a mi campo para hacer esto. Rebotamos. Rebotamos. Giramos. No. Nuestro portero se ha ido. Ah. Vale. Vamos a retroceder un poco. No. No, 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 no. Tengo que ir a... A ponerme de... A defender. ¿Vale? Me ha dado un lagazo, pero intentaremos defender. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué le he dado a mi compañero? He hecho carambola. No me digas. Quiero volverlo a ver. He chocado con mi compañero. El compañero ha chocado con el otro compañero. Y le han dado los dos a la pelota. Y ha ido... Dentro. ¿Qué es ese ruido? Lo habéis oído, ¿no? Un ruido raro. Ha sido aquí en la habitación. No sé qué era. Vale, 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 vale. Ya me quedo yo de portero. No os preocupéis. Intentaré al menos salir hasta la mitad del campo. Porque si no... Uy. No, 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 no. Bueno. ¿Dónde la tira? Ah. Me la han levantado justo cuando la iba a dar yo. Ay, compañero, lo siento. Pero ya va adentro. ¡Hala! Dale con más fuerza, compañero del otro equipo. A ver. Y va adentro. Y el otro hace... ¡Pum! Vale. Llevo una galleta de antena. Una galleta de jengibre. Vale. Me deja a mí... Salir. Salir, 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 salir. Buena. Hombre, gracias, compañero. Y me ha dado de frente, que lo habéis visto, ¿eh? Pues eso, me lo hacen mucho. No entiendo el por qué. Si todos estamos marcando gol, no... Es que, aparte de querer ganar, quieren, dijéramos, ser los primeros en el propio equipo. Pero es que hay que colaborar. Y sí, ya sé que he marcado dos goles ya. Ya lo sé. Pero es que la he visto muy clara. O sea... Así, nuestro compañero de la portería podría salir. Si quiere. Si no, bueno... Ya... Ya sabrá él. Pues que con 4 a 1 puede salir de la portería. Y arriesgar un poco. ¿Vale? Hacemos así. Y dentro. Ya está. Y creo que era el portero el que ha sido. A ver. ¿Soy yo? Sí. Creo que sí es. Porque el coche... Sí es. Creo que sí es. Porque es así como plano. Bien. Le he podido dar... Oh. Qué buena. Uy. Vale. Ya está. Oh. Creía que se iba afuera. Creía que se iba afuera. Pero... Por poco. Porque ha tocado ahí y... Dentro. Además, ya ahí venía... No sé si os habéis fijado que venía un naranja. Pero... A matarme así. Con el turbo. A tope. Vale, 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 vale. Vaya, hombre. Se me desvió el coche. Voy a intentar ayudar a mis compañeros... Al menos... A proteger la portería. No. No, 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 no. Vale. Tengo que intentar que mis compañeros marquen gol. Para que ganen puntos. Joder. Lo que pasa es que yo soy demasiado buena persona. Intento ayudarlos. Pero... Ah, he querido... Despejar ese balón y no he podido. Me he quedado sin turbo. Me he quedado a mínimos del turbo y no... No he podido lanzarlo. Aquí he intentado, pero no. Además he chocado con... Con el que había... Movido el balón. Tengo que intentar centrar el balón para que mis compañeros marquen. Vamos. Vamos. ¡Hola! Yo se lo hago a Azu. Vale, 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 vale. Vamos. No puede ser. ¿Qué va adentro? Bueno... Madre mía. Espero que no remonten en 40 segundos. Mira, ¿sabes qué? Que lo que voy a hacer es quedarme en la portería estos 40 segundos de nada. Me voy a quedar yo en la portería. Que vayan mis compañeros a marcar gol. Yo ya he marcado 3. Yo ya estoy satisfecho. Pero... Que vayan mis compañeros. Porque, la verdad... No queremos que vuelva a ocurrir eso. ¡Ah! Me golpean a mí. Como saben que soy el portero. Vaya, hombre. El chat otra vez apareció. El chat que se abre solo. Porque no aprieto el botón del chat y se abre. Es algo muy extraño. ¿Vale? Vale, 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 vale. Compañero. Compañero. Tíralo para allí. Vale. Giramos, giramos, giramos. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¿Vale? No. Vale. ¡Uf! Al final he sufrido. Tres goles. Bien. ¡Vamos! Vaya, me quedo en el aire. Homburg. Réplica inusual. Vaya. Vale. Estamos en la última partida de hoy. Y vamos a por el balón. Vamos. ¡Bua! Vale. Estamos otra vez en el mapa que se me da tan bien. Pero tan bien. No, que va directa, por favor, compañero, no la falles. Vale. La he despejado, la he despejado. ¡Ay! Vaya, por Dios. He pasado justo, pero justo por debajo. Va. Bien. Voy a ir a este lado. Vale. Pues no sé para qué, si ya hemos marcado. Quería coger un poco de energía porque, visto lo visto, en este mapa sin energía lo haré peor aún. Vale. Estoy muy cerca. Parece que hay que hemos hecho ahí un amago o algo así. He pasado por delante fallando la aposta y después mi compañero le ha dado. Vale, vamos a... Aquí, 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 aquí. ¡Hala! ¡No! ¡Volver, volver! Hay que llevárselo de aquí. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! Es que este mapa a mí se me da fatal. Ya lo estáis viendo. La partida de antes ha sido, pues, por casualidad. Yo os lo he dicho. Pero se me da fatal. No, 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 no. Joder, hemos intentado sacar de ahí, pero no se ha podido. ¿Vale? Vemos la jugada que ha ocurrido porque ha sido todo tan... No sé. Estaba yo ahí estático en el aire y todo. Voy a por la pelota, pero como si no hubiera mañana. ¿Qué dices? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Me quedé. ¡Oh! ¡Qué buena! Muy buena. Mati. No sé quién es Mati, pero muy buena. A ver. ¡Ah! Directa. La he visto clara. Pues dentro. Me parece que en este mapa no voy a marcar gol, ¿eh? En esta partida. Bueno, hemos hecho... Las tres partidas anteriores han sido muy buenas. Pero hacer una mala justamente ahora. ¡Oh! Dime que entra. ¡Oh! La ha parado. Vamos. Energía, 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 energía. Y dentro. ¡Porfa que vaya dentro! Ah, pues mira. Hemos marcado un gol. Menos mal. Yo creía que ya me iba de esta partida sin marcar. También lo digo, ¿eh? ¿Vale? Directa. Es que lo malo de los chutes, así como lo he hecho yo, es que está a tanta altura de la portería que... A no ser que uses el turbo... Sí, se podría. Me ha tocado el portero. Ah, vale. ¿Me releva el compañero? Perfecto. Eh... Veo un compañero volando. Vale. Vale, vale, vale. Vamos. La paramos en seco. Eso es. No. Vale. He intentado pararme para que al menos hiciera un poco de barrera. Au. Han chocado. A ver, a ver, a ver. Nada. Uy, uy, uy. Intento no chocar con mis compañeros, porque mis compañeros también tienen derecho a marcar gol. Eso sí, yo tengo que parar el balón. Oh, no. Me he incrustado en la pared. O sea... Ahora entiendo por qué tiene que reforzar la punta a este coche. O sea, este coche, la parte frontal, que acaba en pincho, la tiene como de hierro. Y ahora ya entiendo el porqué. Si es que... Si es que... Es que choca contra todo. No... No puede ser. Vamos. Vamos. Tenemos que seguir, tenemos que seguir la partida. Ahí tenemos que forzar que alguien la quita. Que alguien la... Vale. La han quitado, la han quitado. Perfecto. Vamos a ver... No. No. Por aquí, no. No. Tengo que volver, tengo que volver. Tengo que volver. A ver. Vale. Vamos. Es que estoy sin turbo. Y estoy jugando sin turbo. Que alguien marque gol, por favor. Es que no puedo sin turbo. Estoy. De ver. Ah, bueno. No me he fijado, eh. Pero yo creo que seguía sin turbo. Vale. Vale, vale, vale. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Vale. Uh, suerte que se le he quitado. Iba adentro. Iba adentro. Ah, me voy. Me voy, me voy, me voy. No. Digo, lo mismo hace el circuito. No, no tengo turbo para salvar ese balón. Oh. Bien, tengo turbo. Hay que salvar la portería de esa pelota. Vamos. Vamos. Bien. Y ahora cómo bajamos la pelota de ahí. Bien. Ahora cómo bajo yo de ahí. Vale, le he desviado. Volvemos hacia aquí. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Jolín. Intento, de veras. Intento estar... O sea, quiero comentar y estar centrado en la partida. Pero es que... Esta partida, en serio, que no... Se me bloquea el cerebro para hacer las dos cosas. Oh. Vale. Vale, pues... Uf. Vamos a celebrarlo un rato. Ala, ahí. Me quedó flotando. Vale. Me han dado una pintura. Salimos al menú principal. Lo siento, compañeros. Ay. Bueno, vaya partidas. Pero yo creo que han quedado bastante bien. ¿Lo veis? Esto es lo que me refería. La punta del coche la tiene como de hierro o reforzada. Y yo creo que es por eso. Porque se pega unas leches. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle me gusta al vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Compartid el vídeo que ayuda. Y espero os a la próxima. Adeus. Fijaos bien. Por algún motivo este anillo me hace levitar. Y aunque me tire de la casa... No hay nada más por hacer. Así que hay que ir con tranquilidad. Mira, ¿dónde está el término siguiente?